En medio de una crisis energética que ha dejado a la población cubana sin electricidad durante casi 72 horas, el presidente del Consejo de Defensa Nacional y mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha emitido una serie de declaraciones en las que advierte sobre la posibilidad de reprimir las manifestaciones masivas. Vestido de uniforme verde olivo, Díaz-Canel asumió un tono contundente al afirmar que no permitirán actos que alteren la tranquilidad ciudadana en el país. La crisis eléctrica en Cuba ha llegado a un punto crítico, afectando a millones de ciudadanos que llevan días sin acceso a servicios básicos debido a los apagones. En este contexto, el descontento popular ha comenzado a manifestarse a través de protestas y cacerolazos en distintas regiones de la isla. La situación ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del gobierno cubano, que se ha mostrado dispuesto a recurrir a medidas de control social para evitar que las manifestaciones crezcan. En sus declaraciones, Díaz-Canel afirmó, no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo, y esa es una convicción y ese es un principio de nuestra revolución. Estas palabras reflejan la postura inflexible del gobierno cubano frente a la posibilidad de que las protestas escalen, lo que ha generado preocupación entre quienes temen una respuesta represiva por parte del Estado. El presidente cubano no estuvo solo en esta intervención. Lo acompañaba el primer ministro, Manuel Marrero, quien también ocupa un rango militar en las fuerzas armadas. Ambos dirigentes dejaron claro que toda la estructura del Partido Comunista y de las instituciones gubernamentales está desplegada para contener cualquier tipo de protesta, con un enfoque en mantener el control social. Marrero subrayó la existencia de toda la disposición y toda la capacidad para responder a las inquietudes de la población, siempre que éstas se realicen de manera civilizada, organizada y disciplinada. Una de las estrategias recurrentes del discurso oficial ha sido vincular las manifestaciones con factores externos y la supuesta injerencia de la contrarrevolución apoyada desde el exterior. Según Díaz-Canel, algunos de los manifestantes son personas, la mayoría en estado de embriaguez, que han tratado de provocar alteraciones de orden público y de cometer actos de vandalismo. Además, el mandatario señaló que estas acciones están influidas por operadores de la contrarrevolución cubana desde el exterior, sugiriendo que las protestas responden a intereses foráneos más que a un descontento genuino de la población. Este tipo de retórica busca deslegitimar las demandas de los manifestantes, y al mismo tiempo, justificar la posible represión de las protestas. Las palabras de Díaz-Canel no solo son una advertencia hacia los manifestantes, sino que también buscan cohesionar a las fuerzas leales al régimen para que actúen con firmeza en la contención de las movilizaciones. Las advertencias de Díaz-Canel han generado una oleada de críticas en las redes sociales, donde cubanos dentro y fuera del país han expresado su rechazo a las amenazas de represión. Para muchos, estas declaraciones evocan los episodios del 11 de julio de 2021, cuando el gobierno cubano respondió con dureza a las manifestaciones masivas que sacudieron la isla. En aquel momento, Díaz-Canel también llamó a la movilización de las fuerzas progubernamentales, lo que resultó en una serie de enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas del orden. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde los cubanos denuncian la falta de libertades, el deterioro de las condiciones de vida y la represión que enfrentan cuando intentan manifestar su descontento. Las imágenes y testimonios de estas protestas han llegado rápidamente al exterior, evidenciando la creciente tensión social en la isla. El panorama en Cuba es incierto, con un contexto energético crítico y una sociedad cada vez más impaciente ante la falta de soluciones a sus problemas cotidianos. La capacidad del gobierno para mantener el control dependerá en buena medida de si las protestas logran masificarse o si, por el contrario, se mantienen aisladas. En este último caso, la experiencia demuestra que las fuerzas represivas del Estado cubano suelen tener la capacidad de sofocar las manifestaciones antes de que se conviertan en un movimiento de mayor envergadura. Sin embargo, la persistencia de los apagones y el deterioro de la calidad de vida pueden impulsar a más ciudadanos a perder el miedo y salir a las calles. La posibilidad de nuevas manifestaciones en los próximos días es alta, y el gobierno cubano parece estar preparando su aparato represivo para enfrentarlas. Esto podría llevar a un nuevo episodio de confrontación entre la población y el Estado, con el riesgo de que se repitan los hechos de violencia y represión que marcaron las protestas de 2021. La respuesta de Díaz-Canel ante el descontento social en Cuba revela la fragilidad del gobierno ante una situación de emergencia que pone en evidencia las limitaciones del sistema político y económico cubano. Las amenazas de represión y la criminalización de las protestas reflejan la preocupación de las autoridades ante el potencial de una escalada de las manifestaciones. Mientras la crisis energética siga afectando la población y no se ofrezcan soluciones concretas, el riesgo de que el malestar social derive en un conflicto más amplio será una preocupación constante tanto para el gobierno como para la ciudadanía.